¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernal Magui, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Llegamos en nuestro estudio del primer libro de Samuel al capítulo 2. En este capítulo tenemos el cántico de gratitud de Ana, el pecado de los hijos de Elí, el ministerio de Samuel, Mediante la bendición de Elí, Ana es más prolífica. Elí reprocha a sus hijos y finalmente tenemos una profecía contra la casa de Elí. Comencemos, pues, considerando la oración profética de Ana. Esta es una de las grandes oraciones de la Escritura. Leamos el primer versículo de este capítulo 2 del primer libro de Samuel. Aquí Ana habla de su poder, pero quiere decir su poder en el Señor. Se regocija en el hecho de que Dios le haya dado un hijo. Es victoriosa sobre los que se burlaban de ella por ser estéril y se regocija en su salvación. Había conocido una salvación presente. Como ya hemos indicado muchas veces, la salvación viene en tres tiempos. Primero, hemos sido salvos. El Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dijo, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso quiere decir que Dios nos ha librado de la culpa del pecado mediante la muerte de Cristo. Esa es la justificación. Ahora, Dios también nos ha librado de lo que los teólogos llamaban la contaminación del pecado. Esta es la salvación presente, es decir, somos salvados. Es una liberación de las flaquezas de la carne, los pecados de la carne, las fallas de la mente y las acciones de la voluntad. Esta es la salvación presente de la cual Ana habla. Es la santificación. Y por último tenemos la salvación de la muerte que queda todavía en el futuro. Ahora, no se trata de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Dice el apóstol San Juan allá en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es una salvación futura, es decir, seremos salvados. Esa será la glorificación. O sea que hemos sido salvados, somos salvados y seremos salvados. Y Ana se regocijaba en su salvación. Quizá usted recuerde que el profeta Jonás dijo allá en el capítulo 2 de su libro, versículo 9, La salvación es de Jehová. El salmista dice muchas veces que la salvación es de Jehová. La gran verdad de la salvación es que es por la gracia de Dios. Significa que hemos sido gratuitamente justificados por su gracia. Esa palabra, gratuitamente, significa inmerecidamente. O sea que Dios no encontró nada, absolutamente nada en nosotros que mereciera la salvación. Ahora, Ana continúa hablando aquí en el versículo 2 y dice, No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. En el Antiguo Testamento Dios es llamado una roca. En el Nuevo Testamento, allá en la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, el Señor Jesucristo es llamado la principal piedra del ángulo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Cristo habló de Sí mismo cuando dijo, Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca sobre la cual Ana descansó es la misma roca sobre la cual descansamos usted y yo hoy en día, amigo oyente. No hay refugio como nuestro Dios. Y continúa Ana diciendo en el versículo 3, No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Cuando llegamos a Dios en oración, debemos tener mucho cuidado, amigo oyente, de no dejar que nuestra altivez nos haga tropezar. Tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra insuficiencia y nuestra ineptitud. A veces oímos que algunos preguntan lo siguiente, ¿por qué no oyó Dios la oración mía? Y hablando claramente, ¿por qué debió oírla? ¿Qué derecho tiene usted de orar? Ahora, si ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, entonces es verdad que tiene derecho a acercarse a Él en el nombre de Jesucristo. Como sus hijos, tenemos el derecho de acudir a Él, pero debemos recordar que debemos pedir según su voluntad. Bien, continuemos ahora con los versículos 4 al 6 de este capítulo 2 del primer libro de Samuel. El pensamiento aquí en este pasaje es que Dios es quien da vida. Como Job lo dijo allá en el capítulo 1 de su libro, versículo 21, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Sólo Dios, amigo oyente, tiene el derecho de dar vida y de quitarla. Hasta que usted y yo tengamos el poder de dar vida, no tenemos ningún derecho de quitarla. Sólo Dios tiene ese poder. Créanos, amigo oyente, que Dios se declarará responsable de las muertes de Ananías y Zafira allá en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, y Él no se excusará. Dios no necesita darnos ninguna excusa por el hecho de que Él siempre juzga a los malos. Los tales entrarán en la muerte y serán apartados de Dios. Dios no expresará ningún remordimiento de ninguna cosa, debido a que éste es Su universo y nosotros somos Sus criaturas. Él está dirigiendo el universo según la manera en que Él quiere dirigirlo. Eso sí, que Dios no obra según caprichos, sino según leyes espirituales y morales que Él mismo nos ha dado en Su palabra. En cierta ocasión, un joven universitario, quien recientemente había aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pero que todavía no estaba dispuesto a aceptar muchas cosas, conversaba con un predicador. Y ante la actitud de este joven, el predicador le dijo, «Si es que no le gusta cómo Dios ha llevado a cabo Su plan de salvación, y no le gusta cómo es que Él maneja las cosas, bien puede irse a un lugar para crear Su propio universo, y allí puede dictar sus propias leyes y manejarlos según Su manera». Amigo oyente, es verdaderamente maravilloso que usted y yo podamos postrarnos delante de Dios y conocer Su bendición, si estamos dispuestos a hacer las cosas según Su voluntad. Continuemos con esta oración de Ana y leemos aquí en el versículo siete, «Jehová empobrece, y él enriquece, abate y enaltece». Este versículo hace surgir una pregunta que muchos hacemos, y es, «¿Por qué es que unos son ricos, mientras otros son pobres?» No nos es posible comprender por qué Dios ha permitido que algunos sean ricos y que otros se encuentren en necesidad. Y quizás lleguemos a pensar que nos sería posible distribuir la riqueza de una manera un poco mejor que lo que Él ha distribuido. Pero, ¿sabe usted, amigo oyente, que Él no nos dejó ese trabajo? Eso le atañe a Él, y algún día Él nos lo explicará. Esperemos, pues, esa explicación, porque sí la hay. Y ahora continúan aquí su oración en los versículos ocho y nueve de este capítulo dos del primer libro de Samuel, y dice, «Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza». Las columnas de la tierra son del Señor. Él ha afirmado el mundo sobre esas columnas. Ahora sabemos que el mundo cuelga de la nada. Job, en el capítulo veintiséis de su libro, dice en el versículo siete, «Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada». ¿Y sobre qué afirmó las columnas? No nos dice eso. Pero por otra parte, este versículo nos dice que el hombre, por su propio esfuerzo, por su propio poder y fuerza, nunca puede llevar a cabo nada para Dios. Y hoy en día tenemos que reconocer ese hecho, amigo oyente. Es sólo lo que hacemos mediante el poder del Espíritu Santo lo que valdrá. Necesitamos aprender a depender de Él y a descansar en Él. Veamos ahora el versículo diez de este capítulo dos del primer libro de Samuel. «Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido». Este es uno de los grandes versículos de la Escritura, y el primero que usa la palabra que significa Mesías. La palabra ungido es la palabra para Mesías. Esta misma palabra es traducida Cristo en el Nuevo Testamento. Es el título del Señor Jesucristo. Dios se está preparando para establecer el reino. Israel ha rechazado la teocracia, y por tanto Dios les dará un rey. Continuemos con el versículo once. «Y el cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí». Ahora, después que Samuel fue destetado, Ana le trajo al tabernáculo. Solía tardarse en destetar a los niños en aquel entonces. Parece como si Samuel fuera traído a un lugar de protección y refugio. El tabernáculo debía haber sido un lugar así, pero desafortunadamente no lo fue, porque leemos aquí en el versículo doce, «Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová». Los hijos de Elí eran hijos del diablo, amigo oyente. No eran salvos, y sin embargo estaban ministrando en el mismo tabernáculo. Tenga cuidado, hermano, que nos escucha cuando envía a su hijo o a su hija a una escuela cristiana. Puede sentirse cómodo y satisfecho de que esté en un buen lugar. Ahora, por favor, no tome en sentido erróneo lo que estamos diciendo. Damos gracias a Dios por las escuelas e institutos cristianos. Lo que estamos diciendo es que usted no debe dejar de orar por ese estudiante porque aún allí se encuentra en gran peligro. Una iglesia también puede ser un lugar peligroso porque el diablo también está allí. Recuerde usted que Satanás también estuvo en el aposento alto cuando Cristo celebró la última cena con sus discípulos. Esa noche, ese aposento, era el lugar más peligroso en toda Jerusalén porque el diablo estaba allí. Debemos orar mucho por nuestros hijos que asisten a las escuelas cristianas, por nuestra juventud en los institutos bíblicos y seminarios, y por nuestros mismos compañeros de iglesia. Todos necesitan nuestras oraciones. Están en un lugar peligroso, amigo oyente. Ahora, según indica este pasaje, el pequeño Samuel está en un lugar peligroso, pero podemos estar seguros que su madre continuará orando por él. Fíjese usted lo que ocurre en el cavernáculo. Leamos los versículos trece hasta el dieciséis de este capítulo dos del primer libro de Samuel. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, Quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, No, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Los israelitas traían sus sacrificios al tabernáculo, y los hijos de Elí, en lugar de ofrecerlos a Dios como debían hacerlo, se los guardaban para sí. Se guardaban la mejor parte del animal de sacrificio para ellos mismos y no la ofrecían al Señor. Eran completamente fraudulentos en el servicio del Señor. Continuemos con el versículo diecisiete. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ese fraude resultó en que muchos se alejaran de Dios. Los israelitas vieron lo que hacían los hijos de Elí en el tabernáculo, y en lugar de acercarse más al Señor, se iban alejando más y más. Hermano que nos escucha, necesitamos cuidar de nuestro vivir y de cómo dirigimos las iglesias. Esta idea de hacerse de la vista gorda, tratando de encubrir el pecado en la iglesia, simplemente hace que se alejen los hermanos y los inconversos. Esa es una de las principales razones por las cuales nuestros jóvenes protestan hoy en día. No es difícil encontrar a jóvenes que hayan acudido a Cristo y la hayan aceptado como su Salvador personal. Y si usted habla con ellos, podrá darse cuenta de sus aspiraciones, de sus deseos, de su interés por trabajar para la obra de Dios. Sin embargo, es perturbador que muchos de ellos, aun después de aceptar a Cristo, continúan contrarios a la iglesia organizada, debido a la hipocresía que ven en ella. No seamos, pues, como los hijos de Elí. No pongamos una piedra de tropiezo ante el mundo. Consideremos ahora al niño Samuel en el tabernáculo. Leamos los versículos dieciocho y diecinueve de este capítulo dos del primer libro de Samuel. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efot de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Aunque Samuel se criaba bajo la influencia de los hijos fraudulentos de Elí, hay una cosa tierna que ocurre aquí. Ana ama a su niño. Había prometido dedicárselo al Señor y cumplió su palabra. Y vemos aquí que cada año le hacía una túnica y se la traía. No hay nada que sea tan tierno y amante como esto, amigo oyente. Yo creo que una de las cosas que nos ha dado más alegría a mi esposa y a mí ha sido el poder escoger y comprar ropita para los niños, un pantaloncito, una camisita, en fin, nada nos ha sido tan satisfactorio como eso. Avancemos ahora con los versículos veinte y veintiuno de este capítulo dos del primer libro de Samuel. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios bendijo a Ana. Ella tuvo cinco hijos más, pero nunca se olvidó de Samuel durante todos esos años. Cada año le hacía una túnica pequeña, y a pesar del ambiente malo del tabernáculo, Samuel crecía delante de Jehová. Y pasamos ahora a considerar cómo Elí reprocha a sus hijos, y Dios los juzga. Leamos el versículo veintidós. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí era un padre indulgente, de una piedad sin carácter, que no había hecho caso de los pecados de sus hijos. Fíjese usted en esta moralidad crasa que se lee aquí, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Se habla mucho hoy en día en cuanto a lo que llaman la nueva moralidad. En realidad, amigo oyente, no es nada nuevo. Ni siquiera era nuevo en los días de los hijos de Elí. Data del tiempo anterior al diluvio. Y dice el versículo veintitrés, Y les dijo, ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Las acciones de los hijos de Elí eran un gran escándalo público en Israel, pero todo lo que hacía Elí era darles un reproche leve. Sigamos adelante con el versículo veinticuatro. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. El pueblo hacía según lo que hacían los sacerdotes. Los hijos de Elí hacían pecar al pueblo. En lugar de tomar medidas positivas para remediar la situación, Elí les reprocha suavemente. Era un padre bastante indulgente. Continuemos con los versículos veinticinco y veintiséis de este capítulo dos, el primer libro de Samuel. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aun en este ambiente malsano, Samuel, quien había sido dedicado a Dios y quien era respaldado por el interés y la oración de su madre, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Esto, según Proverbios capítulo tres, versículo tres, era el resultado directo del acatamiento a la ley de Dios. También notamos al comenzar este estudio que la Biblia sólo menciona a Samuel y a Jesucristo como creciendo en gracia para con Dios y los hombres. Los próximos versículos nos dicen que Dios envió un profeta al viejo Elí, el cual le informó que Dios había terminado con él como sumo sacerdote. Leamos los versículos veintisiete al veintinueve de este capítulo dos del primer libro de Samuel. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hoyado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Este hombre le dijo a Elí que el oficio de sumo sacerdote terminaría para él y su linaje. Ya Dios no obraría por medio del sacerdote. En lugar de él, Dios ahora levantaría profetas. El primero iba a ser Samuel, y él ministraría para el Señor, y su oficio sería el de profeta. Y leemos aquí en el versículo treinta, Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este versículo nos recuerda que debemos tener mucho cuidado de honrar a Dios en nuestras vidas. En el Salmo ciento siete versículos uno y dos leemos, Alabada a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo. Hoy en día, amigo oyente, hace falta que los redimidos del Señor lo digan. Leamos ahora los versículos treinta y uno treinta y cuatro de este capítulo dos del primer libro de Samuel. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ophni y Fines. Ambos morirán en un día. Todas las cosas que se mencionan en estos versículos sucedieron. El versículo treinta y uno se refiere a los sacerdotes que fueron muertos en Nob. Los versículos treinta y dos y treinta y tres predicen la deposición y la pobreza consiguiente de Aviatar. Al seguir nuestro estudio del primer libro de Samuel, veremos que estas cosas sucederán. Leamos ahora el versículo treinta y cinco. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Ahora, ¿de quién habla este versículo? Por supuesto que habla del Señor Jesucristo. En la oración de Ana usted recordará que Él es mencionado como rey, el Mesías que ha de venir. Ha sido mencionado ya por Moisés como profeta, y ahora aquí en el primer libro de Samuel es mencionado como sacerdote. El Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Él es el único que ha llenado todos estos oficios. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo dos del primer libro de Samuel. Proseguiremos con más de este interesante libro en nuestro próximo programa. Hasta entonces, y que las bendiciones del Señor inunden su vida. Este programa es producido por Radio Transmundial.